Cristina Bello Propiedades, ubicada también en la localidad de Avellaneda, es una empresa familiar que brinda un servicio integral tanto en el sector inmobiliario como en toda la parte jurídica. Una empresa que ha sabido imponerse por su calidad, por su compromiso y su gestión. Estamos recorriendo la localidad de Avellaneda visitando Cristina Bello Propiedades. Cristina, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Martillera y corredora inmobiliaria con una presencia de una década ya en este lugar. En el mercado, exacto. ¿Y en el mismo lugar, Cristina? Sí, sí, sí. Me inicié a principios del 2008, así que ahora para principios del 2019 ya son 11 años que me dedico al sector inmobiliario. Exactamente. ¿Abriéndote puerta sola? Sí, sí, sí. Me inicié prácticamente sin propiedades, pero era lo que a mí me interesaba. Era mi vocación, tenía una asignatura pendiente con la carrera porque me había recibido en el año 95 y no pude ejercer hasta el 2008. Sí. Así que bueno, cuando me inicié, obviamente con muy poquitas propiedades, pero bueno, después con el tiempo me fueron recomendando. Este es un trabajo que es de recomendaciones sobre todo. Seguro, seguro. Yo digo siempre, es un trabajo de buen nombre. Exactamente, exactamente. Entonces así, bueno, fui haciendo de a poquito y hoy ya tengo varias, administro alquileres, hice varias operaciones inmobiliarias, así que bueno, por suerte muy contenta. ¿Cómo es el día a día? Cristina, la gente te fue recomendando, esto te dio la trayectoria, hay un servicio muy personalizado de tu parte y más que todo integral. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy todo el día acá. Como yo vivo, donde tengo la inmobiliaria, entonces abro a las 10 de la mañana y cierro a las 19 horas, todos los días. Y los sábados también estoy. Entonces eso ayuda también a que cuando son periodos de vacaciones o la gente viene y siempre la inmobiliaria está abierta. Claro, este también es un punto muy importante. Que eso es importante, es importante, sí. ¿Qué busca la gente hoy? Y hoy lo que busca es dentro de los alquileres algo que esté bien ubicado por un tema de seguridad. Tal cual. Después lo que necesita es ver los costos, porque hoy es mucho lo que aumentó todo y se hace difícil poder realizar el alquiler porque, bueno, son gastos iniciales importantes. Totalmente. Y, bueno, la gente busca mucho. O sea, se va asesorando, va viendo distintas posibilidades, pero lo que más busca es el tema de la ubicación de la propiedad. Más que todo por un tema de seguridad que, bueno, es una cuestión que hoy ataña a todos. Exactamente. ¿Haces administración de alquileres? Sí, sí, sí. Hago administración de alquileres, tengo casi 50 alquileres administrando, que fueron de a poquito también, se fueron agregando de a poco en todos estos años. Y, bueno, ahora ya tengo una cartera de clientes importante donde, bueno, sigo trabajando, por suerte. Brindan un servicio integral porque, bueno, posteriormente vamos a hablar con tu marido, que es abogado. Y en este sentido también la gente busca, ¿no? Sí, desde ya, desde ya, porque ante cualquiera este consulta sobre las garantías de los alquileres o sobre una eventual compra, la gente hace averiguaciones y, bueno, estando acá los podemos asesorar. Tal cual. Que este me parece la base como más importante, ¿no?, del crecimiento. Sí, cuando ven un estudio jurídico, aparte, es como que se sienten más respaldados también. Tal cual. Si te parece, ahora vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Balsa. Sí, cómo no. Que está en la otra parte, ¿no?, del sector jurídico. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Continuamos en Cristina Bello Propiedades. Continuamos en Cristina Bello Propiedades. Estamos ahora con el responsable del sector jurídico, el doctor Juan Carlos Balsa. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. Hablamos de una empresa familiar, ¿no?, porque la segunda generación ya está activando. Es una empresa familiar casi. Nosotros estamos esperando que se vincule ahora a nuestro hijo, que está en Capital Federal y va a venir a trabajar acá, conjuntamente proyectando lo que en un inicio fue Cristina Bello Propiedades. Sí. Nosotros nos encargamos de la parte jurídica y le damos una garantía a todo lo que se realice entre las partes, ya sea compradora o vendedora. Que esto me parece que es muy considerado, ¿no?, por el cliente. Sí. Porque tal vez en un solo lugar pueda resolver diferentes temas que si no tendría que recurrir a otros lados. Sí, tal cual. Nosotros nos fuimos dando cuenta que cuando se inició Cristina Bello había ciertos inconvenientes en cuanto a la legitimidad de los títulos. Ahí le dimos un fuerte acento en cuestión que una de las partes, la que no se beneficiaba, se dé cuenta que investigando o dándole la confianza suficiente para saber qué era lo que estaba firmando, tanto el trabajo de Cristina Bello como del estudio jurídico se estaba logrando. ¿Qué es lo que puede pasar con la legitimidad de los títulos, Juan Carlos? Puede ser que ese no sea el título, sea una defraudación del título, sea un título que no esté legitimado. Hay épocas en que había, hay sucesiones, mucha gente quiere vender no estando legitimada para realizar semejante venta. No por no ser herederos, sino porque están administrando, tienen el rol de administradores hasta la declaratoria de herederos. Sí o sí tienen que realizar o el juez dar la declaratoria de herederos a los fines de que a partir de ahí sí pueden transmitir el inmueble. Es una de las condiciones de orden público que tiene nuestro código. En función de eso nosotros si le ponemos un acento a las partes se puede considerar que el camino a la transmisión de ese inmueble está siendo garantizada. Eso es lo que muchas veces la gente logra cuando el estudio inmobiliario conjuntamente con legales le da ese vuelo. Que se ocupen de ese tema. Ahora, ¿es fundamental tener el asesoramiento y el seguimiento? Sí, generalmente es una tendencia que todas las inmobiliarias hoy por hoy están teniendo. Sí, sí, sí. En realidad es una novedad que se inserte el estudio jurídico en la inmobiliaria. Sí. Pero si no hay duda que hay que tenerlo. Yo digo, mucha gente tal vez hace una inversión en toda su vida o pocas. Por lo menos pocas. Y tal cual, el que tiene suerte aparte. Exacto. Hay una cantidad de inmuebles, o sea, hay una cantidad de inmuebles que no tienen titulares. Ahora, ¿qué pasa ante eso? Cuando, por ejemplo, un inmueble no tiene un titular. Bueno, en realidad lo que se trata de buscar es determinar quién es el verdadero titular. Si esta fue asesido, se logra la obsesión a 20 estatos y a partir de ahí, bueno, se trata de legitimar para que salga la venta. ¿Se corren riesgos de estafas? Es muy posible, sí, claro, claro, claro. En las garantías, por ejemplo. Es muy fuerte el acento que se pone con el tema de las garantías, porque las garantías, hay muchas garantías que no son legítimas. Esto es cuando hablamos de alquileres, ¿no? Cuando hablamos de alquileres. Ahora, cuando estas garantías no son legítimas, claro, ahí el propietario corre... El propietario se lleva un chasco y, bueno, obviamente nosotros no tenemos que visitar, sabemos que no tenemos que visitar el sistema judicial. Lamentablemente en este caso, si hubiese utilizado nuestro sistema, no se hubiese caído en esa trampa. Claro. Juan Carlos, ¿cuáles son las expectativas que hay ahora con la segunda generación? ¿Qué es lo que querrían llevar adelante o el objetivo que quieren cumplir? En realidad, como todo proyecto familiar, es tratar de darle las estructuras suficientes y el marco suficiente como para que la parte, el inicio ya ha sido, es una derrota, diríamos, náutica, ¿no? Es un camino. Sí. El inicio son bastante complicados. Nosotros empujamos hasta donde vamos a poder, por una cuestión biológica, y después obviamente se van a sumar las nuevas generaciones, que por lo que veo tiene muchísimas ganas de continuar con todo este emprendimiento. Qué bueno. Así es que, bueno, lamentablemente para nosotros tomaron nuestra debida jubilación, descansar, todo lo que no pudimos hacerlo en una época, y que vengan los demás a continuar. Disfrutar del esfuerzo. Sí, disfrutar del esfuerzo. Disfrutar del esfuerzo. No hay duda. Y llevar adelante el apellido, que es lo que... Ojalá que así podamos realizarlo. Es un proyecto que nos volcamos a realizarlo hace muchísimos años, y creo que vamos en camino a lograrlo. Qué bueno. Bueno, gracias doctor Juan Carlos Balza. No, gracias a vos. Estuvimos en Cristina Bello Propiedades, sin ninguna duda, una trayectoria de compromiso, dedicación y honestidad, que es lo que acabamos de hacer. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cristina Bello Propiedades, Palá 450 Avellaneda, teléfono 4222-5944.